Wilfredo Lam por Robert Dugan Información Biográfica Wilfredo Lam nació en el año 1902, en Zagua la Grande, Cuba. Como podemos observar de la foto, y también de su nombre, Wilfredo Lam tiene raíces chinos. Su padre era emigrante chino, y su madre era cubana, con raíces conguleses. Su abuela, de parte de su madre, era esclava. Durante su juventud, había sido expuesto a varias religiones, incluyendo el catolicismo y también elementos de santería por su familia africana. En las obras de Lam podemos ver estos elementos religiosos. Durante su vida, pasó tiempo en varios países que contribuyeron a su estilo artístico. Estudió arte en Madrid, con Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, que también era el profesor famoso del artista Salvador Dalí. Al inicio de su carrera artística, Lam tenía obras modernistas, pero con su propio crecimiento, y también por su influencia de otros artistas, llegó a ser más personal, y que llevaban más símbolos, y eran más sencillos. Una gran influencia sobre sus obras era Picasso, con quien Lam llegó a tener una amistad. Después de varios años en España, incluyendo su involucramiento con la guerra civil española, volvió a Cuba. Y también, después de unos años, llegó a tener una mudanza a Francia, hasta la Segunda Guerra Mundial, donde finalmente volvió de nuevo a Cuba. Pasó varios años ahí, creando una de sus obras más famosas, hasta que volvió a Europa otra vez, y pasó tiempo viviendo en Francia y Suecia. Finalmente, Wilfredo murió en París en el año 1982, a la edad de 79 años. Wilfredo Lam era un artista que es más conocido por sus pinturas abstractas y simbólicas. A menudo llevan elementos naturales, con mensajes sociales y políticos. Durante su vida, Lam actuó en contra de varias formas de opresión, incluyendo en Cuba, España, y también con los problemas de desigualdad. Más notable es la opresión de los afrocubanos. Uso varios métodos de arte para llamar la atención a las injusticias, incluyendo poesía y dibujos. Pero Lam es más reconocido por sus pinturas. Durante el siglo XVIII, España utilizó Cuba para establecer un sistema de importación de esclavos de África y exportación de caña de azúcar. Durante su época de esclavitud, la gran mayoría de esclavos trabajaban cultivando estas cañas de azúcar en condiciones bastante duras, trabajando bajo el sol desde la mañana hasta el atardecer. No fue hasta el año 1886 cuando se acabó con la esclavitud, que comenzó un cambio en la cultura cubana hacia los cubano-africanos. Uno de los enfoques principales de su voz es la crítica contra la condición presente y también de la condición pasada de la vida de los afrocubanos y la utilización de los afrocubanos como herramienta de turismo para visitantes a Cuba. Aunque Cuba acabó con la esclavitud en el año 1886, muchos de los afrocubanos enfrentaron mal tratamiento y segregación racial. El artefacto que representa bien la mezcla de raza y la historia cubana es la jungla. Esta pintura fue creada en 1943 y contiene muchos elementos de los raíces que comparte Wilfredo con bastante de las personas cubanas. La pintura representa los campos de cañas de azúcar, un producto comercial cubano. Hay imágenes de tijeras en las manos de los esclavos, donde están cortando los tallos para representar este cultivo de las plantas. Como hemos visto en otras obras latinoamericanas, el tema de la naturaleza es prevalente en la pintura. Las personas de la pintura son interesantes porque parece que son una parte de esta naturaleza, o quizás que la naturaleza es una parte de ellos. Las personas tienen caras representadas con máscaras africanas para conectar a la historia africana y también para conectar a la esclavitud. Las máscaras pueden representar el anonimato y un pueblo en general, en vez de personas específicas. Los pechos de las mujeres son como las frutas de las plantas para ofrecernos otra conexión con la tierra. Son más símbolos que entretejen el pueblo con la naturaleza. Wilfredo Lam utiliza su arte para representar la cultura africana, desde un punto de vista social y también religioso, por las máscaras. Como hemos identificado en la biografía, él había tenido influencia sobre las religiones de sus raíces africanos. Por su parte social, las máscaras representan la historia de la esclavitud, con los esclavos trabajando en los campos de caña de azúcar. La máscara hace que el observador no se enfoque en ni una persona, sino en un pueblo. Su pintura tiene varias representaciones de la naturaleza. Los tallos de caña de azúcar con sus hojas, un elemento importante en la historia cubana. Y también, con un símbolo, los pechos de las mujeres, que son representativas de la fruta. Finalmente, podemos observar que las personas de la pintura llevan aspectos de realismo mágico por sus formas físicas. Como vimos en la última diapositiva, los pechos de las mujeres representan las frutas, posiblemente la fertilidad. Las personas tienen pies grandes, como un tronco de árbol. También tienen piernas muy delgadas, que son muy parecidas a las plantas en que trabajan. Estas representaciones ayudan a conectar varios elementos históricos, sociales y culturales en una sola imagen. Ahora, vamos a formular nuestras propias opiniones sobre la obra La Jungla. Sabemos que Wilfredo Lam ha sido abogado para los afrocubanos, y que él ha hablado en contra del mal tratamiento de ellos en la cultura cubana. También sabemos que Lam es orgulloso de sus raíces africanos. Considerando estos dos hechos, ¿cómo podemos considerar la pintura? La jungla se puede considerar un tributo o una crítica. Como hemos visto en las últimas diapositivas, la naturaleza tiene un gran papel en esta pintura, la jungla. Wilfredo utiliza la naturaleza para simbolizar elementos culturales, grupos de personas, y también para simbolizar la historia. ¿Qué otras conexiones pueden identificar con su uso de la naturaleza? ¿Hay otras conexiones que podemos hacer con respeto a la cultura cubana, la cultura africana, o la cultura europea? ¿Hay otros mensajes históricos que Wilfredo nos quiere transmitir? ¿Qué otras conexiones que Bob? ¿ials cul Enerdad que hubiera transmitido? ¿ieza a transmitir? ¿Cuál es unaťectiva central?